Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a responder 10 preguntas que me dejaron en el vídeo anterior que por si no lo vieron, recomiendo que lo vayan a ver porque van a entender mucho sobre lo que está pasando con la manifestación de interés. En ese vídeo me dejaron muchas preguntas, así que en este vídeo voy a responder las 10 que más se repitieron y si les queda alguna otra duda ya saben que me lo dejan en los comentarios y si ustedes lo piden puedo traer una tercera parte. Así que vayan a dejarme si tienen una duda y si no miren al vídeo hasta el final que probablemente su duda va a ser respondida en este vídeo. Otra cosa les toma 2 segundos apoyarme con un simple like, abajo un comentario de agradecimiento, duda, cuestión, sugerencia para un próximo vídeo, suscribirse para los que no están suscritos y compartir para que más personas puedan resolver sus dudas con este vídeo. Así que sin hablar más vamos a comenzar con la pregunta número 1. Una persona me pregunta, y de aquí a unos años, ¿crees que todo esto que está pasando con la manifestación de interés se va a arreglar? Bien, voy a mencionar dos partes, primero mi opinión y después lo que se habla en el boca a boca. Mi opinión es que no lo sé, realmente no lo sé, nadie sabe lo que va a pasar más adelante, ellos mismos no dijeron nada de lo que puede llegar a pasar en el 2025, en el 2026 y en el 2027. Otra cosa que se habla entre personas, que no es nada oficial, no es nada del gobierno, sino entre personas, es que cuando las personas que están ahora tengan la documentación para ir a poder trabajar afuera y muchas de esas personas se vayan a trabajar afuera, Portugal va a necesitar de nuevos inmigrantes. Ahí probablemente puede ser que de acá a unos años puedan volver a habilitar algún proceso igual o similar a la manifestación de interés. Repito, eso simplemente es lo que se habla del boca a boca entre personas. ¿Es posible que alguien que obtenga la residencia por manifestación de interés pueda agrupar o dársela a su esposa? La respuesta es sencillamente sí. Está lo que se llama reagrupación familiar y pueden buscar en la ley de extranjeros el artículo 98, donde ahí pueden ver quiénes pueden aplicar a la reagrupación familiar, que entran por ejemplo esposa-esposo o unión de facto, que es prácticamente lo mismo, hijos menores, hijos mayores que dependan de sí económicamente, padre-madre, lo mismo que dependan de sí económicamente y algunos que otros puntos más. Búsquenlo en el artículo 98 y si ustedes lo quieren me lo dejan en los comentarios, les puedo traer un video exclusivamente explicándole todo, todo paso a paso y bien clarito para que todo el mundo lo entienda. Otra pregunta que me dicen, para viajar con hijos ¿cuál visa recomiendo? Bien, hablo desde lo que yo conozco, obviamente no conozco todas las visas, obviamente no sé todo sobre todo, si no, no estaría acá, pero en general, y hablo en general, las visas son personales, no aplica a grupos familiares, amigos, etc. Generalmente son personales. Ahora, puede que haya algún tipo de visa para un grupo familiar, puede ser, pero por lo menos yo no lo conozco y no digo que no lo haya, digo que normalmente son personales y únicamente para la persona que lo solicita. Por acá me preguntan que subieron la manifestación de interés con promesa de contrato de trabajo y ahora que tiene el contrato de trabajo, quiere preguntar si hay que actualizar la promesa por el contrato. Bien, hay que entender esto, una vez que se envió la manifestación de interés, no se puede modificar, repito, desde que se envió, si todavía no la enviaste, ahí podés modificar, borrar, subir o documentos, pero una vez que está enviada, no la podés modificar. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. El día que vayas a la entrevista, llevas todos tus documentos actualizados o si tenés que presentarlos online por este nuevo link que supuestamente van a enviar, es todo actualizado, no tenés que hacer nada, absolutamente nada, con tu manifestación de interés. Por acá también me preguntan, tengo hijos de 10 años y van a viajar el mes que vienes, ellos podrán estudiar y qué va a pasar con la madre. Bien, si vos estás acá, los chicos pueden estudiar, no hay ningún problema. Normalmente las escuelas tienen cupo, normalmente no es complicado inscribirlo, con documentos mínimos se pueden inscribir, en mi caso un nene de 5 años lo pudimos inscribir sin ningún problema, en menos de 2 semanas ya estaba en la escuela. Y en el caso de la madre, si la persona que hace esta pregunta tiene residencia, la puede reagrupar tanto a ella como a los hijos. Ahora, si aún no tiene la residencia, lamentablemente la madre después de los 90 días queda ilegal hasta que o los chicos estén en secundaria y tengan la residencia y reagrupen a los padres o que el padre tenga la residencia primero y reagrupe al resto de la familia lo que suceda primero. Esta pregunta que me hacen es muy interesante, dice ¿qué pasa a las personas que aún no enviaron la manifestación de interés? Y hace referencia de que él tiene su manifestación de interés creada, pero aún no la envió y hasta puede eliminar o subir archivos diferentes. Bien, respondiendo a esta pregunta, simplemente no lo sé porque nunca estuve en un caso como eso. Invito a la persona que hizo esta pregunta, si ve este vídeo y llega hasta esta parte, que me escriba por privado y que me diga qué fue lo que hizo. Simplemente mi recomendación es que debería intentar enviarla y si se envía, perfecto, quedas súper tranquilo. Ahora, si no se puede enviar, no se puede actualizar por esto que ha pasado el 3 de junio, que las cancelaron, decímelo, comentámelo, escribime, así le informa a la gente que está en la misma situación que vos. Bien, acá me hacen dos preguntas en una. Primero me preguntan si se puede trabajar sin la manifestación de interés. Básicamente esto es, significa trabajar en negro. No voy a decir que no porque yo creo que en todos los países del mundo existe el trabajo negro, solo que en algunos se ve más y se ve menos. ¿No es lo correcto? No, absolutamente no es lo correcto trabajar en negro, no es lo correcto trabajar ilegal porque si no tenés mínimo una manifestación de interés, un visado o una residencia, no podés trabajar o no deberías trabajar. Ahora la otra parte de la pregunta que me hace esta misma persona es si puedes solicitar la visa acá en Portugal. Y no, la respuesta es que las visas se solicitan en la bajada en el país de origen de cada persona. Así que no se puede solicitar estando en Portugal. Puede ser que haya alguna visa que se solicite estando en Portugal. Por ahí me comentaron de la visa de estudiante, aún no la puedo investigar bien, pero si me lo dejan en los comentarios se lo puedo traer en un próximo video. Bien, acá me hacen una pregunta que al parecer esta persona no entendió un poco cómo es el proceso, así que me pareció interesante traerla porque puede que algunas personas tampoco lo entiendan. Me preguntan si cuando llegan a Portugal con la visa pueden pedir la manifestación de interés para poder trabajar. Bien, tienen que entender dos cosas. Primero, la manifestación de interés no se puede presentar más, no se puede hacer más, no se puede enviar más. Y segundo, si vos venís con visa absolutamente no necesitas manifestación de interés porque ya venís con un visado. Simplemente es cumplir los requisitos para el tipo de visa que solicitaste y después obtendrás la residencia sin necesidad de una manifestación de interés. Y por último me preguntan, yo tengo manifestación de interés por trabajador dependiente, o sea que trabajo para alguien, pero ahora no estoy trabajando en ese trabajo y estoy con recibos verdes. ¿Tendrá algún problema? Bien, lo importante es que ya tengas la manifestación de interés enviada para poder estar regularizado en Portugal. Ahora, si ha cambiado tu estatus laboral no va a haber muchos problemas siempre y cuando tengas constancia, siempre y cuando hagas aportes a aseguranza social, siempre y cuando tengas el IRS en orden. Eso lo vas a ver al momento de la residencia, pero lo más normal es que no tengas ningún problema. Así que bueno gente, esto fue por el video de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Recuerden que si aún no dejaron un like, déjenme un like abajo, un comentario si resolvieron alguna duda, si tienen otra duda diferente, agradecimiento, idea de próximo video, lo que ustedes quieran en la caja de comentarios, suscribirse para los que no están y compartir para que más personas sepan de esta información. Nos vemos en el próximo video, saludos a todos. ¡Gracias!